¿Cuál es la alternativa que ustedes han traído a esta feria de soluciones y proyectos? Es un filtro de barro para purificar el agua de la llave, de la cisterna, de los pozos tubulares, de la lluvia. Lo echa aquí en la membrana y le sale agua, 100% agua potable, agua para tomar. ¿Qué garantías tiene un consumidor de que el agua que va a consumir de ese filtro no le va a hacer daño? Este es un filtro que está hecho de barro. Te voy a mostrar aquí que está compuesto por nanopartículas de plata, carbón activo y acerín pulverizado. Las nanopartículas de plata son las que atrapan las bacterias. El carbón activo y el acerín pulverizado le quita la turbidez al agua. Porque si el agua, por ejemplo, está turbio, está sucia, no importa. Te la va a purificar, te la va a filtrar. Sale cristalina el agua. Entonces, ¿esta es una alternativa a la compra, por ejemplo, de botellones de agua? Exactamente. Tú vas a tener una economía que no vas a tener que estar comprando botellones de agua. Solamente echándole agua de la llave aquí, te va a purificar el agua 100%. Y es una economía porque no tienes que estar comprando botellones de agua. El filtro te va a durar cuatro años. El filtro conserva los minerales del agua. Conserva todos los minerales. Atrapa las bacterias, pero conserva todos sus minerales. ¿Cómo funciona si un consumidor quiere comprar el filtro? ¿Qué compra? ¿Esto o qué es lo que se le vende? Aquí es un exhibidor. Es para que el cliente vea, las personas vean el funcionamiento. ¿Cómo filtra? Cuando le echa el agua, ¿cómo empieza a sudar? ¿Cómo empieza a filtrar? Por los poros, por los microporos. ¿Y puede ser agua de la llave, no? Agua de la llave. Lo puede echar 100% sale purificada. ¿Sin tierra y sin micro? Sin tierra y sin micro. El filtro va así como se ve aquí. Este es el filtro, ¿verdad? Ok. Entonces, una idea para que filtre más rápido, por ejemplo, si en la casa hay más de cinco miembros, son ocho miembros en la casa, para que tenga agua más rápido, se le abre un hueco aquí, llena un botellón de la llave, de la lluvia, de los pozos tubulares, no importa de dónde, y lo vierte aquí. Y ahí comienza a filtrar el agua. Ya el agua aquí está 100% purificada. Sale el agua aquí y ya la puede tomar. Ganamos el premio de energía global este año por la República Dominicana. ¿Qué significa eso? ¿Quién otorga ese premio? Es el premio reconocido por las Naciones Unidas. Es un premio que está trabajando con el medio ambiente y nosotros ganamos por la República Dominicana. ¿Y cuánto cuesta un filtro de esto? 1.500 pesos. ¿Y dónde un consumidor puede conseguirlo? Bueno, nosotros tenemos una oficina en Jarabacoa. Está nuestra fábrica en Moca, Iguerito, Moca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!